Tropas de la 5ª Brigada, con el apoyo del CTI de la Fiscalía, lograron la captura de alias Michael, presunto cuarto cabecilla del Frente Luis José Solano Sepúlveda del Grupo Armado Organizado ELN. El hecho se registró en la ciudad de Ocaña, donde luego de tres meses de trabajo de inteligencia, los soldados ubicaron a este hombre mediante diligencia de allanamiento ordenada por la Fiscalía Especializada 156 de Barranquilla. Le notificó a usted que contra usted obra una orden de captura. La orden de captura es la número 047. La orden de captura fue emitida por el juez 17 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Barranquilla. Fue emitida por los delitos de rebelión y concierto para delinquir. El guerrillero se encontraba en este municipio en recuperación debido a que días pasados habría resultado herido en combates con las tropas del Ejército Nacional sobre el área general del sur de Bolívar.